Por la linchera del teléfono, y ahí se ve mi madre. Nos vemos obligados, estás sin luz. Así, estás en casa y sin nada de luz. Tengo que ayudarla para comer, tengo que ayudarla a todos. Y es imposible, sin luz es imposible. Además ella vive en la parte de arriba, tengo que subir con las escaleras, tenemos que poner una lamparita, alumbrarnos con el móvil si tenemos batería. Estos son todos los cortes de luz que tenemos diariamente. Si están en las condiciones en que estamos viviendo el confinamiento y además sin luz, esto es realmente un drama. Concepción es una de las vecinas de este barrio que sufre constantemente y diariamente estos cortes en el suministro de la luz. La escuchamos a ella y a otros vecinos en unos momentos aquí, en Andalucía Directo. Están viendo a José Antonio, es policía local en Sevilla, profesión de riesgo, ha decidido vivir en una caravana mientras dure el confinamiento y estar separado de sus familias. Aquí está su mujer, para no contagiarles ni a ella ni a sus hijos de 15 y 13 años, especialmente a Irene, que es diabética, es población de riesgo. Quédense con nosotros que enseguida les vamos a contar cómo están viviendo este encierro en esta casa. Todo lo ven aquí como siempre, en Andalucía Directo. Histórica la imagen que hemos apreciado hoy en la Bahía de Cádiz con la llegada del buque Escuela Juan Sebastián Elcano como escala final de su crucero de instrucción número 92. Ha sido una llegada atípica, como todo en estos tiempos, porque no se ha celebrado la tradicional ceremonia de recepción, no ha habido miles de personas en el puerto de Cádiz para recibir la llegada del buque Escuela, que en este momento, como han dicho, cruzaba el histórico Puente Carranza. Ahora les contamos con más detalles. Esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Para servirles programa 5.565. Faltan dos programas del domingo, el que vamos a estrenar esta misma semana, el próximo domingo a las 6 de la tarde. Y a lo largo del programa estará aquí en Platón con todos nosotros la nueva presentadora y editora de la Andalucía Directo de los domingos. Pero antes, vamos con la actualidad. Comenzamos como cada día, últimamente, contándoles el número de casos que llevamos activos de coronavirus en Andalucía, que es de 7.261. Desciende en 242 personas en un solo día. Este dato se obtiene de restar a los casos detectados el número total de fallecidos y las personas que han recibido el alta. El aumento del número de test en Andalucía podría estar repercutiendo en la detección de más nuevos casos. Aunque no se está informando del número de test realizados, la incidencia acumulada en Andalucía, casos por cada 100.000 habitantes, se mantiene por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Y vean la curva. Lo que les mostramos ahora es la tendencia de hospitalización, que en Andalucía es descendente. A día de hoy hay 1.467 pacientes ingresados por COVID-19, un 46% menos que el día que supuso el pico, el pasado 30 de marzo. En la UCI la tendencia es a la baja, con 334 personas como pacientes, casi un 24% menos que el día en el que se registró el máximo. Y el total de incidencia de la pandemia en España continúa sumando casos y muertos. Los casos que se han convertido en positivos hasta el momento son 182.816 personas. La suma total de muertes supera las 19.000 personas y se sitúa en 19.130. Pero las mejores noticias siguen llegando con el número de personas que han superado la enfermedad, 74.796. Y a pesar del repunte de casos por el aumento de test realizados y de muertos, 28 en las últimas 24 horas, el ministro de Sanidad considera que seguimos en el buen camino para controlar la pandemia. En una semana la velocidad de contagio se ha reducido del 7 al 3%. No obstante, el ministro cree que quedan semanas duras, especialmente en las UCI. Vamos por el buen camino, pero el Sistema Nacional de Salud debe seguir estando alerta porque aún quedan momentos difíciles y en las siguientes fases hay que ser muy prudentes. Con estas cifras de contagios y de muertes, los responsables del centro de emergencia consideran que aunque estamos en una fase de descenso, aún se van a producir oscilaciones y a medida que el resto del país se relajen las restricciones, no se descarta que surjan nuevos brotes. Estamos teniendo un descenso muy importante de la letalidad. Los fallecidos han ido bajando desde un 20% hace unas semanas hasta un 3% en la actualidad, pero lo cierto es que siguen siendo muchos. Seguimos teniendo 551 fallecidos y obviamente en 24 horas, y obviamente estas cifras no son para nada lo que a nadie nos gustaría tener. No depende solo de lo que haga un país, depende también de lo que haga en el resto de los países. Vivimos en un mundo globalizado y obviamente el reducir las restricciones a la movilidad que se han implementado en todos los países implica que hay riesgo de intercambio no solo de riqueza, de turistas, de mercancías, sino también de posibles personas infectadas que puedan reiniciar pequeños brotes en cualquier otro sitio. Y por si no tuviéramos últimamente motivos de preocupación, vean el susto que se llevaron anoche los vecinos de la Plaza de la Encarnación de Jerez cuando un edificio próximo a sus viviendas se venía literalmente abajo, provocando un gran estruendo. Y para tarte la imagen que vemos desde aquí, afortunadamente el derrumbe no ha causado daños personales, vamos hasta el lugar en directo, y Manabas, se sabe que ha podido ocurrir, que ha podido provocar semejante derrumbe. Buenas tardes, Modesto. Pues hace tan solo unos minutos hemos podido hablar con el Departamento de Comunicación de la Bodega González Vía y ellos nos dicen que la causa del derrumbe de esta casa deshabitada podría ser la caída de un muro debido a las lluvias de los últimos días. Modesto, a mí me gustaría que vieras la imagen porque, aunque sé que ahora mismo lo estáis viendo también a través de esa cola, me gustaría que la vieras porque justamente delante de la casa deshabitada que pertenece a ese complejo bodeguero de González Vía vemos que hay una obra. Es decir, Modesto, el pasado lunes de nuevo los obreros de nuevo volvieron al trabajo y imagínate si este derrumbe se hubiese producido a la hora de esa jornada laboral en la que estaban los trabajadores. Todo ocurrió a las 9 de la noche cuando una vecina dio la voz de alarma a los bomberos. Hemos podido hablar con el consorcio y nos dicen que hasta aquí llegaron 5 vehículos de bomberos y también la policía local. Modesto, como tú decías, estamos en pleno centro de Jerez estamos en la Plaza de la Encarnación tenemos la catedral a nuestras espaldas fíjate si mi compañero Carlos puede enfocar míralo cerquita que estamos de la catedral de Jerez y ese hotel que vemos, ahora mismo en imagen es la obra que hay justamente al lado de la que antes os hablaba en la que están construyendo un hotel de 5 estrellas por lo tanto sí que ha sido un susto moesto lo que no viven mucha gente cerca no hay vecinos muy próximos tendríamos que alejarnos un poquito pero sí que nos han dicho los bomberos que la vecina que ha dado la voz de alarma es una vecina que a lo lejos veía cómo se derrumbaba y cómo estaba el polvo típico de un derrumbe así que todo ocurrió a las 9 de la noche y gracias a Dios no hay que lamentar daños personales solo la rotura de una tubería y también daños en el aferado y el susto del estruendo por la noche como decimos todo el mundo en casa afortunadamente solo hubo daños personales y esta imagen muy llamativa que grabó en el momento de lo sucedido un poco después el cuerpo de bomberos con sede en Jerez de la Frontera gracias Inmanabas en directo desde las mismas puertas de la catedral de Jerez vamos a otros asuntos porque en estos durísimos días de confinamiento vamos a tener que hacer una parada especial en el lugar en el que los andaluces lo están pasando verdaderamente mal encerrados y además sin luz tenemos que regresar como otras veces a la zona norte de Granada donde no se soluciona el problema el día a día es más que complicado ahora con la cuarentena van a ver ustedes la enorme relación de cortes de suministro eléctrico que sigue sufriendo la población en esta parte de la capital con la linterna del teléfono y ahí se ve mi madre nos vemos obligados a estar sin luz así, está en casa y sin nada de luz tengo que ayudarla para comer tengo que ayudarla a todo y es imposible, sin luz es imposible además ella duerme en la parte de arriba tengo que subir con las escaleras tenemos que ir con una lamparita al umbrano o con el móvil si tenemos batería esta es la situación que viven los vecinos de uno de los barrios más vulnerables de la zona norte de Granada estos son todos los cortes de luz que tenemos diariamente hay veces que tres o cuatro veces en el día las llamadas que yo hago Manuela, como podemos comprobar en la lista que tiene, todos los días se produce algún corte de luz en algún momento todos los días dos cortes diarios dos cortes que ya les digo son las dos veces que yo llamo todos los días y estamos solos ahora una triste realidad que estos vecinos sufren a diario tenemos niños chicos no podemos guisar no podemos fregar la lavadora a mí se me ha roto yo no sé quién me va a pagar a mí la lavadora justamente una hora y media y todos los días tapado con manta tapado con manta eso no tiene derecho porque supuestamente tenemos durante la pandemia no nos pueden cortar la luz el agua y ni ergar Mario Picazo el párroco de La Paz conoce a la perfección los problemas de esta zona de la capital pues ahora en esta situación de confinamiento los problemas se multiplican el hecho es que si consideramos que aquí hay una población importante de gente o familias con niños familias con personas mayores ancianos que están solos si están en las condiciones en que están viviendo el confinamiento y además sin luz esto es realmente un drama Mario estás hablando de años ¿cuántos años hace que se están produciendo esos cortes eléctricos aquí en este barrio? Yo llevo en el barrio ya va a hacer seis años y desde que llegué lo primero que me llamó la atención es que estuvieran barrios, calles enteras sufriendo los cortes de luz llevamos como nueve años lo que pasa es que ha ido a más cada vez a peor Dicen que estos cortes de luz son debidos a los enganches ilegales que se realizan por este barrio que en el distrito norte se concentra una población muy vulnerable que aquí hay mucha gente que antes de que llegara esta situación ya lo estaban pasando mal y efectivamente hay gente que no tiene ingresos suficientes como para hacer frente a la vida que el origen de todo esto está en que efectivamente tanto Endesa que desde el principio no ha ido renovando las instalaciones como las instituciones públicas que no han acometido han puesto los medios para que aquí no se acumulen todos estos problemas han hecho posible esta realidad porque aquí no puedo estar porque mi madre está con los hilos una mujer enferma aquí en esta casa ya hay muchos enfermos y aquí no se puede vivir ¿la compra cómo lo hacéis? porque no podéis comprar suficientes productos para mantener en el frigorífico porque os quedáis sin luz hemos tenido que tirar pero compra pero compra así llevamos cuatro años se da la luz se va por la noche por la mañana por todos lados y yo me he caído por el razo porque me he triste me he caído por el razo del frío va por irme del frío ya no va más porque he tenido 66 años o sea usted hay gente que tiene unos 5 o sea que lleva usted prácticamente toda su vida aquí en este barrio y desde hace muchos años está sufriendo este corte eléctrico pagando pagando que eso lo pueden rechar o sea usted lo pueden rechar pagando o sea usted todo ese tiempo mi agua, mi luz y todos los derechos vecinos que sufren día a día los cortes de electricidad haciendo aún más oscuro su confinamiento problemas de luz en Granada y que me dicen de los problemas de alimentación la acción de todas las hermandades de Sevilla permite ayudar a aquellas personas en exclusión social de los barrios de las 3.000 viviendas y polígono sur en estos días el proyecto fraternitas coordinado por el consejo de hermandades reparte alimentos entre los más desfavorecidos solo en este centro se entregan a diario 80 bolsas con alimentos básicos y se recogen hasta 570 menús para garantizar al menos una comida al día de más de 140 familias que se dice una comida al día de más de 140 familias las donaciones lo hacen posible pero advierten que la necesidad es cada día mayor en un barrio como este hay muchísima gente que vive de la venta ambulante de la venta de chatarra hay mucha gente que está aparcando coches entonces son muchísimas personas que de un día para otro su medio de vida lo perdieron y además son muchas personas que no tienen ni siquiera acceso a ningún tipo de prestación esta criba previa no la hace Carica si eso son familias que ellos están atendiendo a lo largo del año más que esta situación tener clarísimo que ha metido una serie de familias más que son inesperadas pero hay que tenerlas en cuenta Hace tantos años que Eusebio miró por primera vez la mar que ya ha cambiado hasta la manera de aprender el oficio Llevo 45 años dedicado a la mar el oficio se aprendía de padre a hijo Ahora tenemos la oportunidad por primera vez de hacerlo online Muy bien la verdad que sí le da facilidad a la gente Ay Carlos si le dijéramos eso a nuestros veteranos marineros hace ya 60 años Yo creo que dirían que eso no es más posible ¿Cómo aprender a ser marinero en tiempo de coronavirus? Un curso online que nos lleva hoy de la pantalla hasta la mar no se vayan que se lo contamos y será como siempre aquí en Andalucía Directo Y del empleo Los trabajadores de Renault de Sevilla han vuelto hoy al trabajo aunque no todos se irán incorporando de forma progresiva al entrar ya ven se les ha tomado la temperatura se les ha facilitado mascarillas aquí trabajan 1.200 personas que fabrican cajas de cambio y suministran a todos los vehículos de la marca La fábrica ha permanecido cerrada desde que se decretó la alarma hace ahora un mes Y hablando de empleo y de grandes empresas hoy hemos visitado una empresa agrícola donde se cumplen estrictas medidas de seguridad incluso antes de que fueran obligatorias hemos estado en una cooperativa andaluza granadina donde trabajan 1.400 personas a los que hay que sumar 700 productores de los campos de la zona con visión de futuro se adelantaron al resto en medidas de seguridad vean esto Más de 70.000 toneladas de hortalizas y frutas salen de esta cooperativa por temporada son la mayor productora de tomate cherry del mundo por lo que sus medidas de seguridad ante el coronavirus son extremas Pedro Ruiz tú eres el presidente de la cooperativa La Palma me imagino que controlar a 1.400 trabajadores no es sencillo No es sencillo evidentemente es una cosa algo que tiene su complejidad pero como todo la cooperativa nos caracterizamos de implementar culturas a nivel de nuestros agricultores a nivel de nuestros trabajadores el 11 de marzo se comenzaba a tomar la temperatura a todos nuestros trabajadores agricultores y proveedores y el 13 ya tenían todos los trabajadores las mascarillas disponibles Ya ves un día antes incluso de que se decretase la cuarentena Efectivamente ¿Qué se hace en este primer punto? Es una que llega trabajadora a la cooperativa tiene una codificación o un código da su código y directamente se toma la temperatura y otra persona está tomando el registro diario de cada identificador de cada trabajador para tener esto histórico de cómo evolucionan la temperatura desde el primer día que se está haciendo Tengo que decir que se toma entre 1.500 y 1.800 tomas diarias de temperatura entre trabajadoras agricultoras y proveedores Madre mía bueno y si una persona tuviera una temperatura alta mayor de 37 y medio le decimos que se tiene que para su casa Y una vez que estamos dentro de la cooperativa evidentemente controlar los 1.400 trabajadores que tenéis aquí tiene que ser complicado ¿Qué estáis haciendo? Bueno una vez dentro de instalaciones como ya he indicado estamos en dos ámbitos uno que es la protección física de cada trabajador con sus guantes con mascarillas y la protección de los ojos frente a la casa y luego en el puesto de trabajo lo que hacemos también es una separación física de dos metros y además también una barrera No debe ser nada fácil trabajar con máscara con guantes con máscara Hombre un poquito complicado es bueno por nuestra seguridad Está claro Oye cuando llegas a casa ¿Qué haces? ¿Sigues con las medidas de seguridad? Claro las duchas la ropa la desinfección antes de entrar Momento de cambio de turno y momento de limpieza Efectivamente ellos ahora están limpiando todas las desinfectando todas las máquinas que han habido trabajador en el primer turno para el segundo turno que esté totalmente limpio y desinfectado ¿Cuántos millones de kilos van a salir de aquí? Esta campaña esperamos entre 72 y 75 millones de kilos de tomates cherry y todo lo que son mini vegetales que son las especialidades de la cooperativa Granada Palma ¿Y a dónde los mandáis? 15-20% mercado nacional lo que es España y el 80-85% todo lo que es mercado europeo toda Europa estamos presentes en unos 40 países Pedro estas son las medidas que se tienen dentro de la cooperativa pero en el campo también hay que tener cuidado Efectivamente Pedro y aquí una vez más combata medir la temperatura ¿verdad? Correcto Aquí está el origen de absolutamente todo así que las primeras medidas las mantenéis aquí Lo importante es que lo estamos adaptando lo mejor que podemos los agricultores con medidas de seguridad intentamos cumplir todas las normas pero el miedo siempre está ahí Somos 700 agricultores que componemos la cooperativa una medida de 4 o 5 trabajadores por agricultor son muy profesional los agricultores de la Palma y evidentemente tenemos ya una cultura de profesionalización de trabajo y eso lo tenemos implementado lo tenemos en el ADN de la cooperativa y lo que nos ha caracterizado prácticamente cerca de los 50 años que vamos a cumplir en el 2023 y eso es lo que identifica siempre y está identificando la cooperativa Medidas de seguridad que supondrán una garantía para que este producto señero de la provincia de Granada siga conquistando el mundo Y hablando de empleo ¿Qué pasa con los que no lo tienen? ¿Con los que quieren conseguir un empleo de cara al futuro? ¿Están en casa confinados? Pues atentos porque hay gente que no quiere perder el tiempo Vean lo que está haciendo este hombre que quiere ser marinero y pescador quiere que esto se convierta en realidad y está haciendo un curso online ¿Será posible? A partir de ahora Hoy nos hacemos eco de esta iniciativa para los interesados viene de maravilla en estos días en los que algunos dicen que tenemos más tiempo libre que nunca Hace tantos años que Eusebio miró por primera vez la mar que ya ha cambiado hasta la manera de aprender el oficio Llevo 45 años dedicado a la mar El oficio se aprendía de padre a hijo porque nosotros ya llevamos tres generaciones de padre a hijo Mi abuelo mi padre y yo Sebastián ¿Cuántos años dedicado a esto? 23 años ya ¿Y cómo empezó? Empecé porque yo quise estudiar y ya mi padre me metió la rama que era empresa de familia y ya después estudié las ramas de la pesca me saqué el título de patrón y ya vamos hasta la pesca Carlos, director de IFAPA Sanlúcar que hoy nos atiende el oficio antiguamente se aprendía de otra manera ahora tenemos la oportunidad por primera vez de hacerlo online ¿Cómo es esto? Sí, bueno por primera vez en Andalucía la verdad es que llevamos un tiempo trabajando en el proyecto y bueno el hecho de que la situación que vivimos ahora mismo nos obliga a tomar decisiones y lo que hemos hecho ha sido acelerar un poquito lo que nos faltaba para poder ponerlo en marcha antes y bueno pues las nuevas tecnologías permiten una posibilidad si no al 100% casi al 99% de poder estudiar esta y nuestra articulación Ay Carlos si le dijéramos eso a nuestros veteranos marineros hace ya 60 años que podrían aprender el oficio a través de una pantalla ¿qué nos dirían? Bueno yo creo que dirían que eso no es posible ¿Qué le parece? Muy bien la verdad que sí le da facilidad a la gente Son las nuevas tecnologías o te vas con el progreso o te quedas obsoleto Los jóvenes que se incorporan manejan bien las nuevas tecnologías y bueno pues hay que aprovechar y adaptarse a las situaciones que nos van tocando Las nuevas generaciones vienen ahí empujando más preparados que las personas los más mayores la verdad que sí hay nuevas técnicas de pesca Me dice usted además que las solicitudes se han visto desbordadas no sé cuántos alumnos vamos a tener en ese curso Y nosotros hace prácticamente en cinco días hemos obtenido alumnos suficientes para tres cursos El curso en principio este es un curso piloto entonces como tal lo que estamos haciendo es probar si la planificación que hemos hecho va a ser la adecuada Hemos planificado cinco semanas de curso entendiendo que se puede que el alumno puede trabajar dos unidades didácticas cada semana y esperamos esperamos después de esas cinco semanas a partir del lunes poder hacer la prueba presencial que esa sí es necesaria porque estamos hablando de la obtención de los títulos profesional Al final lo que acaba determinando si el método de enseñanza es bueno o no es que cuando realicemos la evaluación seamos capaces de ver que efectivamente los conocimientos y las habilidades los han adquirido de esta forma igual que si lo hubieran hecho a través de un curso presencial Eusebio ¿qué se necesita para ser un buen marinero? Para ser un buen marinero se necesita tener corazón antes de edad y saber que la mar hay que tener de mucho respeto sobre todo ser valiente porque esta vida es muy dura y tener sangre y querer trabajar lo están escuchando al final lo importante para dedicarse a este oficio nace de aquí un oficio que nos encanta que continúe porque nos regala entre otras muchas cosas estampas como esta Bueno pues interesante iniciativa estamos en directo ahora en Málaga porque nuestros pequeños han puesto color y mucho cariño en sus dibujos durante este mes de confinamiento y esos arcoiris Ana esas princesas vestidas de sanitaria esos policías disfrazados de Superman ¿verdad? van a cubrir las paredes de los hospitales de España La verdad es que viendo uno de estos murales modestos se le encoge a uno el corazón y decir que inventiva tienen nuestros pequeños pequeños de toda Andalucía de toda España y ya de muchas partes del mundo y fíjate que con sus dibujos se están imprimiendo aquí en Málaga estos murales que van a llenar de color como tú decías Pepe que tú eres uno de los encargados de imprimirlo por ejemplo el hospital de IFEMA Correcto es una colaboración que se nos presentó hace poco y bueno y estábamos a disposición de lo que haga falta entonces nos parecía un movimiento solidario bonito y en ello lleno de color lleno de mensajes lleno de ánimo lleno de mensajes de ánimo fíjate ánimo pacientes y sanitarios soy superhéroes estos carteles van a dar la bienvenida a esos hospitales exacto va a ser una manera de dar un poco más de calor al trabajo y arropar a todo el personal y sobre todo a los enfermos claro que sí bueno pues Pepe que está imprimiendo esos murales y fíjate que ya está terminado uno Juan que directamente mañana se presenta ¿dónde? mañana se presenta en el IFEMA y es que fíjate de dónde vienen los dibujos Modesto vamos a cotillear mira desde México desde Bailén veo por aquí también de Jerez que me gusta esto también veía por ahí bueno bueno muchísimos pueblos cada dibujo es lógicamente pues la invención de un niño correcto dibujos que están viniendo desde todas partes del mundo no solo de España desde toda América toda Europa y que cada día estamos recibiendo muchísimos dibujos bueno hay que decir que esta empresa de arte gráfica una empresa familiar que nació hace 35 años en Málaga está donando los murales de manera altruista pero sí que la idea viene de aquí de la plataforma Unidad Coraje y vamos a España que se ideó en Jerez pero vamos a contarle Juan los niños que quieran poner un dibujo en el mural ¿qué tienen que hacer? pues mandar un correo bueno mandar un correo no mandar el dibujo directamente a unidadvamos arroba gemil.com a ese correo correcto y entonces ya automáticamente lo que hacemos es montar se diseña el mural se diseña el mural y se van a repartir por todos los hospitales de España pero no va a quedar solo en hospitales también van a ir a otros sitios inicialmente empezamos con los hospitales pero después queremos ir a comisarías de policía y a los bomberos también oye que importante los mensajes de ánimo ¿no? si en este momento está claro que en esta pandemia que estamos sufriendo todo un mensaje de ánimo para todos los que son bueno funcionarios médicos policías pero bueno también hay que acordarse de cajeras de supermercados mensajeros kiosqueros todo el que está trabajando oye una empresa Copicentro que no solo está altruistamente donando estos murales también habéis contribuido con estas pantallas si hemos repartido más de 20.000 aceptados transparentes para la realización de pantallas que bueno pues de diferentes grupos de ONG o personas o colectivos no han pedido y las necesitaban y las hemos donado ellos lo han fabricado y lo han repartido oye y una empresa que se reinventa de arte gráfica Adolfo porque tú ¿qué estás haciendo? bueno estamos montando mamparas que son mamparas para distintos comercios pues farmacias que las necesitan ahora claro ahora mismo son muy necesarias bueno incluso aquellos cuando empiecen a abrir pues que las necesitarán sí claro pues nada modesto queríamos ver esta iniciativa pero antes tienen un mensaje para nosotros que es este a ver qué te parece a ver a ver ay nos ha encantado gracias Andalucía Directo por mantenernos informados todos los días pues el aplauso también va para ellos para empresarios como estos que a pesar de la que está cayendo pues siguen para adelante oye acerca por favor un momentito en la cámara que quiero hacerme un selfie porque esto me gusta mucho que los andaluces nos reconozcan este esfuerzo que estamos realizando todos es maravilloso lo compartimos en redes sociales muchas gracias continuamos adelante y que me dicen ustedes de los chavales que tienen que estudiar en casa que tienen que dar clase de los que tienen que formarse y no tienen acceso a internet o tienen dificultades en conseguir los ordenadores adecuados para salir adelante que me dicen de estos andaluces no teníamos internet y los niños no podían hacer los deberes ni podían meterse en ningún lado para mirar las tareas del colegio ellos no pueden acceder a los contenidos educativos van quedándose atrás es un problema es un problema y yo creo que a partir de ahora la autoridad deberían de tomar cartas en el asunto todos los niños están estudiando menos ellos lógicamente todos sus compañeros van a pasar de curso menos ellos pues ellos se van a frustrar la brecha digital es un problema que afecta muchísimas familias andaluzas sin embargo hay gente que lucha por encontrar una solución a esta situación dentro de unos minutos le hablamos de este asunto y será como siempre aquí en Andalucía Directo en medio cafelito este jueves me dejaste el día antes de mi cumpleaños los colegios han comenzado a recibir autorizaciones de las delegaciones territoriales y de la inspección de educación para poder abrir sus puertas de manera excepcional y que los padres puedan recoger los libros del tercer trimestre para seguir trabajando en casa se ha pensado sobre todo para los niños de los primeros años de primaria con menos competencias digitales para acceder telemáticamente a estos libros como ofrecen las editoriales pero que pasa con aquellas familias que lo tienen complicado a la hora de acceder a internet a la hora de acceder a los ordenadores a la hora de tener toda esa tecnología en casa en momentos como estos que estamos viviendo es cuando la llamada brecha digital se nota más vamos a Jaén donde Cruz Roja intenta remediar de alguna forma esta diferencia de oportunidades hoy estamos hablando en Andalucía directo acerca de la brecha digital tú en tu caso has sufrido esta brecha digital sí porque no teníamos internet y los niños no podían hacer los deberes ni podían meterse en ningún lado para mirar las tareas del colegio realmente parece que actualmente todo el mundo tiene internet y todo el mundo disfruta de las mismas ventajas y realmente cuando estás en Cruz Roja observas como eso no es real y hay muchísimas familias en la situación de Benita en el colegio Azahid hay familias que sufren esta brecha digital sí efectivamente nosotros detectamos hemos detectado hemos hecho un estudio un análisis hemos hablado prácticamente con todas las familias y alrededor de un 10 o un 15% del alumnado tiene serias dificultades de conectividad bien por falta de conexión a internet en los hogares o bien por falta de equipo ni ordenador ni nada lo único recurso que teníamos era el móvil con los pocos datos que tengo en la tarifa limitada nada más que que la profesora pues me mandaba algunas tareas por el whatsapp y cuando se me acababan los datos pues ya ni podía mirarlos ¿cuántos niños tienes tú Benita? ahora mismo en casa tengo cuatro en 60 metros cuatro ¿y cómo apañás? ni balcón ni ventana porque las ventanas dan a unos patios que no vemos nada ¿y todo esto sin poder dar clase también? sin poder dar clase ni nada muchas tienen muchos hijos no pueden hacer frente a las necesidades educativas de estos ellos no pueden acceder a los contenidos educativos van quedándose atrás ¿cómo lo estáis pasando vosotros en este sentido? muy impotente muy impotente porque no le podemos dar ninguna solución y luego somos personas que la mayoría no tenemos estudios y tampoco podemos ayudarle a ellos mucho ¿y ahora es cuando más lo necesitan? claro es cuando más lo necesitan estudiar para que no se queden luego ellos atrás porque todos los niños están estudiando menos ellos lógicamente todos sus compañeros van a pasar de curso menos ellos pues ellos se van a frustrar ¿y ahora de qué forma actúa el colegio en este sentido? bueno primero con imaginación es decir nosotros cuando surgió el tema pues rápidamente intentamos actuar a los alumnos y alumnas que conocíamos que tenían ese problema el mismo día antes de cerrar el instituto le hicimos un préstamo de equipo informático nosotros lo que estamos haciendo actualmente es repartir tarjetas de Vodafone de 50 gigas para facilitar el acceso a internet y que así puedan acceder a los recursos y puedan tener contacto con los profesores puedan acceder a la educación básicamente y además también a partir de Cruz Roja Responde del llamamiento que se está haciendo sí que estamos poniendo a disposición de los usuarios pues dispositivos para garantizar la conexión Cruz Roja nos ha facilitado ahora mismo unas tarjetas con internet y estábamos esperando de que nos manden un rute y una tablet porque es que no tenemos ordenador ni nada donde hacer las tareas ni donde comunicarse los niños con los profesores a mí me lo van a mandar pero que ahí hay muchísimos niños igual o sea que la brecha digital es una realidad sí, sí hay un montón de niños que no tienen internet que no pueden comunicarse con el exterior ni con sus compañeros ni con los profesores ni pueden hacer tareas desde que nos dijeron que cerraron los colegios es un problema es un problema y yo creo que a partir de ahora las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto y ser una de las prioridades también en el futuro de hacer llegar la digitalización por lo menos a esas familias Bueno, pues enseguida les vamos a contar qué es lo que podría pasar en los próximos meses en nuestras piscinas y en nuestras playas qué se podría hacer para protegernos contra el coronavirus pero antes vean lo que ha hecho un policía local de Sevilla para proteger en este caso a su familia este hombre lleva un mes viviendo en una caravana al lado de su casa no quiere entrar en su vivienda porque dice que como trabaja en la calle y está exponiéndose permanentemente quiere evitar el riesgo que pueda sufrir de contagio su familia menuda responsabilidad los hijos le escriben cosas tan bonitas como al mejor padre marido amigo el mejor policía mejor persona hola papi si este año está siendo muy difícil es precioso todo lo que van a ver a continuación nos ha parecido un ejemplo digno de ser recogido en este programa que se llama Andalucía Directo tengo una hija que es diabética y tras los acontecimientos lo que va saliendo en televisión contactamos con sus médicos y nos dicen que hombre que lo suyo sería que trabajando yo en el trabajo que pusiera un poquito de medio mi trabajo son ocho horas diarias y ahora mismo donde más estamos somos en los barrios donde menos se lleva el tema del confinamiento y donde tenemos que estar más en cuidado para que se haga respetar el mismo ¿cómo lleva lo de vivir en 10 metros cuadrados prácticamente en esta autocaravana? pues mira Fernando lo llevo como puedo pasando un rato leyendo haciendo cosas en el ordenador que también hay que hacer muchas y bueno viendo también un poquillo la televisión y las noticias claro lo que pasa es que su casa está justo aquí está pegada digamos que esta caravana está en la cochera y su casa está aquí al lado ¿en qué momento te dijo tu marido Esperanza que se iba a la caravana de los suegros a vivir? desde que esto empezó surgió la verdad es que surgió hablando entre los dos y me dijo ya está le pido la autogravana a tus padres y me voy allí y de alguna manera sí está más cerca hombre no es lo mismo no es lo mismo no vernos nada aunque hablemos mucho hagamos videollamadas y todas esas cosas que están tan de moda que esté aquí al lado que hable con sus hijos que le pregunten por los deberes que los niños lo vean que yo vea que está bien que él me puede decir que está bien pero no sé lo que le pasa entonces no es lo mismo y claro que pasa que sin él como dice la canción la cama es ancha es muy grande pero bueno en realidad no es eso lo que prima es muy grande la cama la casa y el tiempo el tiempo es infinito de todas formas creo que con la comida tenéis algo establecido sí ahí tiene en la nevera cosas y se puede hacer de comer pero es cierto que si está aquí y yo guiso pues le traigo la comida se la dejo ahí con mi mascarilla y mi guante también porque esa zona es cierto que es de él y aunque él se cambia los zapatos y demás pero siempre es preferible si yo entro en casa luego con los niños entonces se trata de que no haya ningún contacto y se la dejo ahí él la recoge y bueno es más fácil ¿qué es lo que más echas de menos a la hora de poder estar dentro de tu casa y estar con tus hijos? pues lo que más echas de menos son los abrazos y los besos cuando por las mañanas lo levantaba para ir al colegio o cuando lo recogía o después a la hora de acostarse uno pues cuando te dan dos besos para irse a la cama porque uno se va a trabajar yo lo que siento es que me da pena por no poder estar al lado de él todos los días y no poder darle un abrazo o no poder sentarme con él a ver la tele o hacer algo pero que lo quiero mucho y que que esto cuando se acabe que nos vamos a dar 40.000 abrazos igual que nos damos todos los días y que esperemos que acabe pronto para poder estar contigo otra vez para mí ha sido un ejemplo pero ahora más porque hacer lo que está haciendo por protegernos a nosotros y también por protegerse a él es algo impresionante y que mucha gente no sería capaz de hacer y él pues ha tenido esa valentía son muchas horas se echan de menos muchas cosas y bueno lo había escuchado ¿te emocionas? bueno te emocionas porque la distancia hace todo y la verdad que escuchar a tus hijos y aunque ellos saben la situación en la que nos encontramos al final todo es emoción y y esto aflora como dicen mujeres a todo el mundo un abrazo para ese agente de la policía local padre de familia responsable que no está siendo una primavera normal es nada ni siquiera el tiempo y las temperaturas están acompañando hace días que llueve con fuerza en la provincia de Málaga y este es el aspecto que hoy lucían las playas de la capital malameña solitaria por supuesto como consecuencia del estado del arma pero desangeladas como nunca y hablando de playas ¿será así la playa de las próximas semanas de los próximos meses? ¿estaremos separados unos de otros por mamparas de plesiglas para protegernos? en Italia están estudiando esta posibilidad y hay empresas ya que han sacado estos prototipos para que se puedan usar la pregunta que todos nos hacemos es ¿podremos ir a la playa? ¿con mamparas o sin mamparas? ¿se podrá ir a la piscina del barrio o del bloque de vecinos este verano? en fin vamos a ver si hablamos con un experto para que nos oriente qué posibilidades de contagio hay en todo esto son seguras en fin hablamos con Álvaro Carmona que es doctor en medicina molecular que está con nosotros en directo vía Sky a esta hora de la tarde doctor Carmona buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estamos? bueno no sé ¿qué le parece a usted este invento que nos llega de Italia? ¿lo ve posible? y en todo caso ¿lo ve seguro? a ver en primer lugar lo que había que contextualizar un poco las playas en Italia son un poco diferentes aquí en España allí están digamos con concesiones que dan los ayuntamientos a empresas privadas que se encargan de gestionar estos líderes no es como la típica playa a la que estamos acostumbrados aquí entonces esta empresa que en concreto es de Modena ha presentado este modelo de de mamparas de plexiglas que que ofrece una una sensación de seguridad según me parece a mí esto a ver puede acarrear una serie de problemas me explico no olvidemos que el plexiglas y que hay la tuvo que un software tanto aumenta que la temperatura dentro de ese vehículo entonces la necesidad que todo se alquiese a esos corredores que se encontrarían separando las columnas es una pena porque tenemos dificultades con el audio que nos llega el doctor Carmona algunas dificultades tenemos con ese sky nos está ocurriendo con más frecuencia de lo que nosotros quisiéramos doctor a ver si es posible mantener la conversación con un poquito de calidad continuamos si es posible me oye un poco mejor ahora a ver si si continuo a ver ah si disculpe pues como como lo comentaba esto al ser plexiglas y al tener digamos un efecto barrera para el para el viento evitaría o sea aumentaría la temperatura dentro de lo que sería el cubil porque tenemos que ir en una radio constante por lo tanto la tendencia de las personas sería que a salir a esos corredores que se pueden ver las imágenes porque no no se podría salir dentro de la temperatura y en esos corredores sería donde habría mayor flujo de aire por lo tanto eso después implicaría que la evaporación de de los cuerpos de esas personas eh aumentaría digamos el riesgo posible o sea que es todo lo contrario ¿no? eh claro digamos que dentro del cubil no habría una una contaminación de un cubil a otro por supuesto aparte que estoy pensando doctor en en los días de Levantera por ejemplo en la costa de Cádiz no quiero pensar de dónde acabarían estas mamparas ¿no? toda la razón toda la razón absolutamente absolutamente además habría que pensar que bueno ahí en Italia ok digamos que esos lidos están gestionados por empresas privadas digamos que eso sería a cargo de esas empresas pero ¿qué ocurriría en España que la gente digamos que el patrimonio natural está gestionado por los ayuntamientos claro doctor una última pregunta brevemente si es posible que nos hacen a través de las redes sociales ¿cuánto dura con vida con capacidad de contagiar el virus en el agua en una piscina por ejemplo? pues según digamos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud digamos que es un documento que tiene años que se elaboró para determinar las concentraciones de cloro para desinfección de agua tanto de consumo como de ocio como en este caso la piscina el uso de 0,5 miligramos por litro durante 30 minutos aseguraría siempre dependiendo de las dimensiones de la piscina por supuesto la total desinfección esto por supuesto no quiere decir que todo lo que caiga en el agua sea fulminado al instante por lo tanto hay que apelar un poco a la cordura y a las medidas de prevención que todos conocemos pues mira algo que sabemos ya que el cloro va a servir para todo esto muchísimas gracias por atendernos en directo muy buenas tardes continuamos adelante nos hemos dado cuenta que aquí había un vacío había un vacío que había gente que estaba aislada y totalmente sola vamos a ir a la recuna a hacer una llamada de raíz de un impaciente que aún no ha tenido ninguna conexión hay mucho sufrimiento ahí dentro hay muchas personas mayores que no entienden por qué no pueden venir a verlo le han robado el contacto con la piel gracias a María José a Nati y a otros profesionales sanitarios que de forma voluntaria hacen videollamadas entre pacientes y familiares se está haciendo más llevadera la situación a las personas que están ingresadas y aisladas en este hospital malagueño enseguida les hablamos de esta iniciativa ahora mismo aquí en Andalucía Directo ¿y qué me dicen de esta otra imagen que también se ha convertido en histórica? el buque escuela de la Armada Española el Juan Sebastián Vincano llegando a Cádiz sin público haciendo escala final de su crucero de instrucción número 92 la llegada atípica porque no se ha celebrado la tradicional ceremonia de recepción como es lógico por otra parte de lo contrario habríamos visto tantas imágenes de emoción como siempre ahí lo tienen cruzando el puente Carranza camino de la carraca en San Fernando donde como siempre se someterá a labores de mantenimiento hasta su próximo crucero de instrucción estas son las imágenes de algunos detalles del recibimiento que si se han visto a lo lejos en las viviendas y en bloques cercanos al muelle y capitano mientras llegaba el bergantín Goleta Juan Sebastián Vincano bonita imagen para la historia aunque sin público veamos ahora que tal el tiempo para mañana comienza nuestra multironda meteorológica en Cádiz y Manamas precisamente estamos hoy en Jerez ¿qué tal el tiempo para mañana en la provincia? Pues bueno Modesto mira mira el temporal de viento que tenemos como venga de Itano de Urique sabe que nos afecta bastante en el estado de ánimo en nuestro carácter nos afecta bastante el que haga tanto viento así que estamos todos esperando a ver hasta cuándo va a durar esto mañana vamos a tener una jornada con un tiempo bastante variable vamos a tener intervalos nubosos la probabilidad de lluvia va a ser de un 40% aunque en las horas centrales del día se va a dejar ver el solecito tendremos máximas de 20 grados y mínimas de 16 Modesto mañana con optimismo le vamos a dar la bienvenida al fin de semana sabemos que tenemos que ser prudentes de quedarnos en casa y que el domingo tenemos el mejor plan a partir de las 6 de la tarde aquí en Canal Sur Andalucía directo con nuestra compañera Soco López toda la suerte del mundo bueno le vamos a ver la cara en plató en unos instantes y en unos instantes también no se pierdan el reportaje que nos ha hecho Isma Navas en Cádiz porque es algo extraordinario el día que lo supimos nos quedamos sorprendidos hoy vamos a ver cómo se ha desarrollado esa hermosa historia gracias Isma en Córdoba ¿qué tal la lluvia Cristina? En Córdoba Modesto la lluvia ha dejado paso a este viento primaveral que incluso ha hecho que suban las temperaturas que se ha notado bastante a lo largo de la mañana de hoy aquí en Córdoba para mañana vamos a continuar sin cambios amaneceremos con cielos como ahora parcialmente nubosos y eso sí probabilidad de chubascos acompañados de tormenta en la zona de Sierra Morena en cuanto a las temperaturas también sin cambios máximos que se mantienen en torno a los 23 24 grados que ya estamos en primavera y mínimas que se vuelven a desplomar y se quedan tan solo en los 10 graditos gracias Cristina en seguida vemos el reportaje de Córdoba en Granada está hoy nuestra compañera Teresa muy buenas tardes tiempo para mañana no está Teresa en Granada mañana volverán las lluvias eso sí con temperaturas suaves se esperan una máxima en la capital de 19 grados y una mínima de 10 grados enseguida vamos en directo a Granada donde tenemos una última hora el tiempo para mañana en Huelva no se lo cuenta nuestra compañera Marta González día bastante gris en la provincia de Huelva modesto en cuanto al tiempo y ya la EMED nos anuncia que de cara a la jornada de mañana la imagen que vamos a tener va a ser prácticamente idéntica vamos a tener probabilidad de lluvia sobre todo por la tarde y en el interior de la provincia donde incluso podría venir acompañada de tormenta temperaturas que se van a mantener tal y como decíamos ayer con pocos cambios así que notaremos un leve descenso en las mínimas y será en la zona costera orubense para mañana 20 grados de máxima y unas mínimas que van a estar en torno a los 13 14 grados en la capital gracias Marta de Huelva en la ciudad de Huelva a Jaén Eloy ¿qué tal las cosas por ahí? muy buenas tardes modesto pues mañana me espera un día bastante inestable aquí en la provincia de Jaén el día amanecerá con un cielo totalmente despejado quedará paso una tarde con alguna que otra nube que deja alguna precipitación en esta zona de Andalucía la temperatura se mantiene más o menos estable unas máximas de unos 20 grados y unas mínimas que se quedan en los 13 grados enseguida estamos con Eloy en Jaén ya verán para qué en Almería Carolina Cambrils bueno mañana la jornada se va a dividir en dos al menos en lo meteorológico amanecerá bastante nublado y se esperan algunas precipitaciones que podrían incluso venir acompañadas de barro pero conforme vaya avanzando la jornada se despejarán las nubes y se quedará un día bastante bastante soleado y eso se va a mantener para casi todo el fin de semana las temperaturas se van a mantener bastante bastante templadas para esta época del año deberíamos tener ya bastante calor pero la máxima sin embargo mañana se va a quedar en 22 y la mínima en 13 el otro fenómeno destacable será el viento sobre todo en la zona de Cabo de Gata en Málaga Ana Rufián ¿qué tal el tiempo para mañana? bueno pues han empezado a llegar las nubes ya a esta hora y así van a estar los cielos mañana por la mañana un viernes en el que la primera parte del día se esperan sobre todo nubes que pueden de nuevo dejar chubascos pero serán débiles y dispersos y más probables en la comarca de la exarquía lluvia que puede venir también acompañada de partículas de barro ya de cara a la tarde los cielos vuelven a despejarse seguiremos teniendo vientos variables y flojos y temperaturas bastante suaves también en torno a 21 grados las máximas y a 14 se quedan las mínimas gracias Ana que nos ha gustado la pancartita que nos han montado a nuestros amigos de Málaga y que buena idea basada en tantas cosas que han hecho nuestros pequeños en Andalucía felicidades de nuevo y de Málaga a Sevilla Fernando García Aldón tiempo para mañana bueno pues tiempo muy similar al que estamos teniendo hoy con una temperatura máxima en torno a los 21 grados la mínima de 15 grados con probabilidad de lluvia más por la mañana durante las primeras horas de la mañana esa probabilidad irá disminuyendo a lo largo de la tarde y eso sí ya el sábado podríamos tener cielos algo más descubiertos sin lluvia que podría volver a principios de la semana próxima miramos esto nos hemos venido a un rinconcito de una calle para que no se vea el fondo para que nadie puede identificar donde estamos porque dentro de un momentito vamos a dar una sorpresa a una persona y no puedes saber que estamos aquí ahora si quieres en un ratito te lo cuento ahora me lo cuento merece la pena verlo merece la pena verlo porque hay hay una persona ahora mismo viendo la tele hay una persona viendo la tele en Andalucía que no sabe la que se le va a venir de encima esto es Andalucía y estamos en directo ellos nunca se van a sentir solos nunca porque nosotros vamos a estar siempre ahí lo mismo que yo siempre he dicho que yo soy útil la mayoría de mis compañeras bueno la mayoría todas mis compañeras lo son y nunca se van a sentir solos porque nuestra forma de hacer es así trataban de escuchar es Teresa trabaja en la zona cero de los hitos en Reina Sofía aquí en Córdoba y nunca va a dejar solos a sus pacientes que están en buenas manos la conocemos enseguida aquí en una historia humana en Andalucía directa vean esta imagen de esas que levantan los ánimos de estos días este policía local que acaba de salir del hospital tras curarse del coronavirus y vean ustedes quién le estaba acá no podemos imaginar la emoción tan grande le estaba esperando su hijita de cuatro años a la que llevaba un mes sin poder abrazar merece la pena y vean ustedes también esta imagen que está llamando poderosamente la atención es la infanta Elena ahí la tienen en la parte inferior derecha de sus pantallas ha grabado un vídeo con sus amigos cantando que pues algo que no hemos escuchado todavía escuchen o si alguna vez me faltas tú resistiré el vídeo se ha hecho muy popular en redes sociales por la participación de la hermana del rey no ha sido compartido por ella sino por el resto de compañeros de cantores desde su casa del barrio del niño Jesús de Madrid muy pronto el parque del retiro y atallada con unos novedosos auriculares ahora lo escucharemos con más detenimiento cuando pase un ratito la verdad que quieren ustedes más detalles de lo que Fernando estaba avanzando vamos a ver si vamos a contar algún detalle más Fernando pero sin desvelar nada porque claro si desvelamos muchas cosas la persona que está viendo la televisión nos descubre pero algunas de las 300, 400 500 mil personas que nos están viendo no sé esta tarde cómo iremos de audiencia se va a llevar una sorpresa hoy sí a ver mucha atención es muy importante que estén viendo Andalucía directo para saber si son ustedes o no los protagonistas de la historia que vamos a contar dentro de un ratito en directo nosotros nos vamos a meter en una comunidad de vecinos en un patio amplio y vamos a esperar a que Modesto tú desde el plató dentro de un ratito des los datos suficientes como para que se asome la persona que queremos que se asome y que no se asome otro que no vaya a pensar me estoy poniendo nervioso nada más de pensarlo claro tenemos mucho claro tú tienes que decir Modesto pues que quieres que fulanito de tal y tal nacido tal día con estos antecedentes tal que salga el balcón y que se lleve la sorpresa nosotros vamos a estar abajo ¿cuál es la sorpresa? a ver a ver ¿la digo ya o la decimos luego? no, 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 no no digas nada no digas nada no digas nada las claves las claves que tienes que decir para que se asome y en ese momento ¿te imaginas que se asoma otro? a mí me hacen eso y me muero me da algo estoy viendo la tele y me dice el presentador fulano de tal sal al balcón que hay un señor al que le debe 100 euros a uno que es la puerta que le está esperando bueno, bueno pues vamos a verlo vamos a verlo un poquito más adelante Fernando qué cosa gracias las cosas de Fernando García se le ocurren unas cosas que no se le ocurren a nadie y al final la gente se emociona que es lo bonito de todo esto bueno qué es lo que nos ha pasado también con este reportaje sanitario del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga que llevan a cabo un proyecto que han llamado H Unidos por el que facilitan el contacto entre pacientes asilados con coronavirus y sus familiares el servicio funciona todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde miren qué cosa vamos a ir a la recuna a hacer una llamada de la hija de un paciente que aún no ha tenido ninguna conexión tranquilo la semana la gente está llamando también mañana o pasado para que tomen con ella ¿vale? somos un grupo de sanitarios que hemos organizado un proyecto que se llama H Unidos que consiste en poner en contacto a los familiares con los pacientes que están ingresados sobre todo por coronavirus al estar aislado y no tener contacto los familiares con los pacientes intentamos ponerlos en contacto nos hemos dado cuenta que aquí había un vacío había un vacío que había gente que estaba aislada y totalmente sola y que aparte de la enfermedad en sí que ya es grave pues encima se sentían que no podían tener ninguna comunicación con sus familiares entonces lo que hemos intentado es humanizar todo lo que es esta situación y esta enfermedad Policía te manda este vídeo mira qué te dice hola Antonio como te habrás podido dar cuenta somos miembros de la Policía Nacional y estamos aquí para mandarte muchísima fuerza muchísimo ánimo mira a ver cómo te manda el ánimo ánimo Antonio adiós gracias también a ellos familiares y enfermos estarán muy contentos con esta iniciativa pero cómo estáis vosotros los sanitarios voluntarios que hacéis esta labor mira para nosotros la verdad que es como un campo abierto es una cosa nueva que lo estamos haciendo nuevas y con toda esta angustia porque para nosotros esta situación también es muy angustiosa toda esta enfermedad para nosotros nos ha pillado de nuevos y es muy angustioso y esto nos da como un poquito de alegría es como ver que la gente hombre no disfrutan pero sí se tranquilizan y eso a nosotros también nos da tranquilidad dice que no nos dejan salir que no dejan a la niña salir que cómo te encuentras que cómo te encuentras muy molesto muy molesto dice muy molesto hay mucho sufrimiento ahí dentro hay muchas personas mayores que no entienden por qué no pueden venir a verlo le han robado el contacto con la piel la otra mañana me decía una abuela bueno si mi hija no puede venir abrázame tú es muy duro para ellos no sentir ese calor no sentir ese abrazo realmente los pacientes COVID están aislados entonces ellos solamente al cabo del día nos ven a nosotros y llegamos con las tablets y al personal de las plantas a los médicos que les visitan por las mañanas y a los enfermeros el personal de cocina que le trae la comida y las limpiadoras pero realmente no ven a nadie a nadie conocido a nadie de su familia entonces claro ahí está el desapego ese que están sintiendo ellos que es como si los hubieran abandonado y así organizan las videollamadas cada día estos profesionales sanitarios para poner en contacto a pacientes y familiares la hija esta es con la que vamos a establecer la conexión ¿están metidos los números? sí están metidos yo creo que son los minutos la mañana yo creo que hay muchos que no son conscientes de lo que están oyendo estoy hablando de personas de 92 años de 88 años ese granito de ilusión de ver a la familia a veces hacemos videollamadas múltiples y le hace ilusión es muy bonito es un proyecto muy bonito que satisface mucho a pesar del dolor un proyecto del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga que trata de hacer más llevadera esta situación a los pacientes ingresados y a sus familias todos hemos pensado que cuando termine la cuarentena nos va a suceder esto Anagore le ha quedado bien con Alejandro han entrado a matar no te cortarás el pelo hasta que me muera allí cosas como esta y después pasan cosas como esta aunque os veáis el cabello muy largo no cojáis la tijera recogedlo en un moño una trenza como queráis pero por favor no cortéis velos solas en casa si después de la cuarentena no quieren tener que recurrir a la peluca háganme caso y vean este reportaje ahora mismo aquí en Andalucía Directo ya pues volvemos enseguida y le vemos el pelo a la nueva presentadora de Andalucía Directo este jueves me dejaste el día antes de mi cumpleaños ahí está la infanta Elena en la parte inferior derecha de sus pantallas pues haciendo lo que ha hecho mucha gente en España en estos días grabar con sus amigos un vídeo múltiple en ventanas con el achiconocido himno de resistiré del dúo dinámico la infanta Elena desde su casa en el barrio del Niño Jesús de Madrid muy próximo al Parque del Retiro y ataviada con esos auriculares inalámbricos modernos sumándose a sus amigos de toda la vida en este vídeo que busca animarnos a todos en estos días de confinamiento ahí está y vean ustedes las formas cambian pero no las tradicionan con esta nube de humo azul los vecinos de El Guijo uno de los pueblos más pequeños de Córdoba han celebrado la romería de la Virgen de las Cruces ¿cómo no iban a tener romería? la primera romería confinada de la historia de Córdoba desde las ventanas y los balcones han cantado a sus patrones escuchen saludos hace 7 años os contábamos la historia de esta familia de Puerto Real estas 3 hermanas maravillosas que han sido abuelas el mismo día el mismo día fíjate estas abuelas todavía no salen de su asombro desde entonces todo el año apagan las velas juntos cumpleaños que tenemos muchas ganas de que termine ya el confinamiento para poder celebrar los 3 juntos el cumpleaños como se merecen bueno pues así será 3 hermanas se convirtieron hace 7 años en abuelas a la vez el mismo día y nosotros lo contamos en Andalucía Directo en aquel año y hoy vamos a estar celebrándolo con ellos que debido al coronavirus lo celebran por separado lo vamos a contar todo hoy aquí juntos en Andalucía Directo hay que ver que jóvenes estábamos todos ahí enseguida vemos a esa familia que ya es casualidad en que 3 personas den a luz el mismo día a 3 nietos de la misma abuela es una cosa ahora lo vamos a ver conocemos mientras tanto perfiles de personas que luchan contra el bicho a pesar de las trabas que a veces les ponemos los que más agradecidos deberíamos estar por su trabajo los que más agradecidos deberíamos estar por su trabajo se llama Teresa la que vamos a conocer es auxiliar de enfermería en el hospital Reina Sofía se recorría 80 kilómetros al día para trabajar pero cuando ya no pudo nadie le alquilaba para dormir vamos a conocerla a ella y de camino también vamos a saber cómo lo ha solucionado que yo me vi en la calle y yo se me cerró el mundo yo se me cerró el mundo porque yo no iba a dejar mi contrato ni por miedo porque no lo tengo ni porque creo que estaba siendo una persona egoísta es que era una situación tan rara que yo decía madre mía pero ¿y dónde voy? o sea tú trabajas en la zona cero del hospital Reina Sofía vivías a 80 kilómetros y te encontraste sin un sitio para dormir en Córdoba sí eso fue así eso fue así no me cabía en la cabeza que ese hombre me hubiera dicho que no no me cabía porque yo decía pero si voy a curarlo a ellos pero ¿cómo me está tratando así? de esa forma pero ahora vives en una de las residencias que ha dispuesto la Junta de Andalucía en Córdoba en la capital sí sin embargo esa soledad se rellena aquí o le está separada de tu hija de 15 años de dos personas mayores ¿no? que también están a tu cargo con 90 años pues ¿cómo se lleva eso? pues mira yo los primeros días estaba con una sensación de soledad como que estaba en tierra de nadie no sabía por dónde tirar y yo llamaba mucho a mi niña a mi hermana todo el rato llamándome que lo dejes que no sé qué pero hay momentos que te encuentras muy sola y no puedes luchar contra eso pero también estaría muy mal allí en mi casa diciendo que no a un contrato no sería capaz no estaría tampoco feliz y a las 8 de la tarde me pongo aquí cuando estoy libre y también tomo un poquito el solecito la vitamina D es muy buena para el COVID y también me tomo en el sofá y así pasó la hora cuando te ofrecieron el contrato aquí en la capital en Córdoba en el Reina Sofía dijiste yo soy útil para esto no me puedo quedar en mi casa es que no te lo pensaste dos veces no miraste además me dijo el de contratación Teresa va a la zona digo perfecto pues ya está no pasa nada es que es nuestra obligación humanamente como es trabajar allí humanamente genial te da mucho reconocimiento cuando se va un paciente hay muchas historias muy bonitas la historia de Joaquín nunca se me olvidará Joaquín es una persona que estuvo muy malita muy malita muy malita muy malita que se lo llevaron a la UCI su hija se metió con él y estuvo casi 10 días con él con un EPI una niña jovencísima aguantando y su padre volvió a la planta y el otro día se fue a su casa y nosotras de la emoción de darle palma de la alegría es que vino muy malito muy malito y se va con su pie andando diciendo adiós ¿cómo es ese momento? ese momento no te lo puedo describir porque yo se me saltaban las lágrimas lloraba de alegría y se me ponía el virus de punta porque es que es muy traicionero el virus es muy traicionero porque tú estás bien y de un rato te vas eso es un problema de lo grave ¿es duro? muy duro muy duro porque tú ves que te puede pasar a ti ¿qué se te va pasando por la cabeza en el camino del sitio donde duermes de esta residencia hasta el hospital? ¿qué vas pensando? voy pensando ¿cómo estará la planta? ¿estará bien? ¿cómo estará Pedro? ¿y Vicente? bueno pues aquí comienza mi jornada sobre todo mucho ánimo quedaros en casa y no estamos solos estamos con vosotros y en esta actualidad marcada por el confinamiento hay quien a quien la llegada inminente de un hijo le hizo salir de casa y parir en pleno polígono del manchón en Tomares en Sevilla vean esta imagen que refleja el momento en el que el padre que llamó al 112 diciendo que no llegaba la policía local y los sanitarios del 112 ayudan al bebé a llegar al mundo y digo que si lo consiguieron a ver si es verdad que tengo en directo vía Skype a la madre de la criatura y también veo a la criatura y también veo al padre ¿no es así? María Ángeles hola estás ahí con tu niño Paolo con tu marido muy buenas tardes hola buenas tardes oye que alegría veros que bien se os ve estamos muy bien ¿cómo fue todo? ¿cómo ha sido? cuéntanos ¿cómo ha podido pasar algo así? ¿cómo que no llegábamos? ¿había atasco? ¿atasco no? ¿no? no atasco lo que no había pues nada a las siete y media a ocho menos veinte salimos para el hospital y nos dejamos cuando íbamos por cama yo le dije a Iván digo llámal uno o dos porque es que no llegamos ¿eh? y nada con el AS30 nos tuvo que deslizar porque me va a pasar algo y me va a pasar ahí se os escucha se os escucha regular se os escucha regular bueno todo ocurrió a eso de las siete de la tarde a las siete de la mañana a las siete de la mañana ah de la mañana de la mañana o sea que menos tráfico todavía menos tráfico todavía menos tráfico ninguno ninguno pero bueno en el momento en que sintió usted pues algún tipo de contracción que le indicaba que podía llegar la criatura supongo que cogían el coche y se fueron al hospital pero llegó antes de tiempo bueno a las seis empezaron los dolores lo que pasaría yo tengo tres niños de tres años y lo tuve que dejar en casa de de mis padres y yo lo dejaría a las siete y media y nos vamos de Olivar a Sevilla y cuando íbamos por Zama yo ya sabía que no llegaba qué barbaridad y cuánto tardó el 061 en llegar Iván tú fuiste el que llamaste al 061 agástate un poquito la cabeza que se te vea un poco mejor que no se te ve bien ahora sí ahora sí Iván que digo cuando íbamos por lotovía a la altura del manchón pues ya me dijo ya que parara que parara porque no llegábamos entonces nos echamos al lado me subí un poco y ya estaba la cabeza afuera y al final quién fue hemos perdido la comunicación al menos al menos de audio qué pena las dificultades que tenemos con los Skype al final quién fue el que ayudó el 061 la policía local que llegó antes el niño nació solo cuando llegó la policía ya estaba el niño fuera ya estaba el niño fuera y ellos me acompañaron y lo abrigaron y le fueron bueno pues me dicen que tenemos por teléfono a uno de los policías que fue determinante en todo en todo esto que se llama Eduardo Eduardo muy buenas tardes Juan 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 buenas tardes ¿me escuchas Juan? a ver si está por ahí el policía local que atendió al parto de esta familia Juan buenas tardes pues no algún problema debe haber que no es posible hablar con Juan para que nos cuente cómo ha sido su experiencia bueno en definitiva el chico que se llama ¿cómo se va a llamar el chico? Paolo Paolo se llama ya de hecho Paolo ha venido al mundo sano sin ningún problema y ya está entre vosotros y mañana si Dios quiere en casa y mañana ah todavía están ustedes en el hospital en el hospital estamos ¿en qué hospital? en el maternal en el Virgen de Rocío en el Virgen de Rocío bueno y la familia que ha dicho los abuelos que dicen muy contentos muy contentos que bueno que bueno pues muchísimas gracias nos alegra ¿qué decías? que queríamos agradecer el trato recibido que hemos tenido tanto de la policía como de los sanitarios como de de todo el equipo que nos ha atendido maravilloso todo el mundo está por habitantes me alegro pues me alegro muchísimo porque es precisamente lo que queríamos que hicieran ustedes vía telefónica con este portavoz de la policía local de Sevilla que fue clave junto con el 061 muchísimas gracias a los tres cuando todo esto acabe a ver si nos traen un día a Paolo que le veamos la cara de cerca o nos llaman y nosotros vamos y le hacemos un reportaje al niño que desde luego lo merece ya se está convirtiendo en televisivo desde su más tierna infancia un beso fuerte para toda la familia y salud para criarlo que siempre lo decimos gracias gracias un abrazo fuerte un abrazo fuerte y ahora vean estas imágenes de hace ya siete años a lo mejor se acuerdan porque el caso fue asonado les contamos que tres primas habían tenido sus hijos el mismo día tres mujeres tres primas tuvieron el niño el mismo día es decir que tres hermanos habían sido abuelos el mismo día o tres hermanas en este caso habían sido abuelas el mismo día simpática familia los veleros que desde entonces se juntan por el triple cumpleaños han pasado ya siete años siete años y yo sé que hay una compañera que se acuerda muy bien de todo lo que pasó en aquel momento que es nuestra compañera Paz Santana hola aquí estamos y para qué estoy yo aquí digo yo yo no sabía que tuve yo iba a decir la anécdota pero me han dado la sorpresa de que se acaba de colar aquí vestida de azafata de vuelo porque estamos preparando el domingo que saben que hay Andalucía directo a partir de las seis de la tarde y tenemos que presentar a una nueva compañera o soy yo ¿soy yo la del domingo? no, no, tú no eres la del domingo el domingo lo va a presentar otra compañera no sé si viene de azafata de vuelo pero que yo no sabía que tú venías aquí yo creí que tú estabas preparando con la nueva compañera el domingo y se ha colado aquí con nosotros bueno pues enseguida vamos a ver a la presentadora del domingo es una sorpresa la verdadera yo soy de plástico y a partir y vamos a darle paso a ese vídeo que recordabas hace siete años de esa familia de Puerto Real tres primas que nacieron el mismo día y que hoy hemos vuelto allí porque claro han pasado ese cumpleaños un poquito tristes porque no pueden ver a los abuelos y porque estamos en el confinamiento pues vamos a ver el reportaje siete años después y enseguida le demos el pelo a la nueva presentadora hace siete años os contábamos la historia de esta familia de Puerto Real estas tres hermanas maravillosas que han sido abuelas el mismo día el mismo día fíjate estas abuelas todavía no salen de su asombro es que es increíble es algo que es tan poco común que aún no nos lo creemos increíble vamos lo pensamos y decimos como puede ser que cada una cumplíamos un día y hemos coincidido las tres el mismo día están los padres de las criaturas también que tienen mucho que decir porque que me decías antes cada vez que vais a un restaurante los tres con vuestras mujeres que os decían la gente decía que habéis hecho el camarero decía que yo se había puesto de acuerdo que lo habéis hecho y estar las tres preñadas a la paz y lo que menos nos íbamos a esperar eso que parieran las tres el mismo día desde entonces celebran juntos los cumpleaños de antonio rubén y noa este año por culpa del coronavirus cada uno lo celebrará en su casa pero lo harán unidos cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz familia hola hola bueno este año un poquito diferente siempre desde entonces todos los años apagan las velas juntos normalmente en el campo de una de las abuelas hacemos una fiesta con todos todos los familiares y los tres niños apagan su vela de cumpleaños este año como ha sido tu cumpleaños diferente ¿no? ¿por qué? por el coronavirus contéstale ella que te está preguntando por el coronavirus Rocío tuvo la idea de hacer una llamada por tú y nos pusimos ahí a cantarle cumpleaños feliz para que los tres pudieran soplar la vela otra vez juntos ellos han estado juntos los tres años de guardería en la misma clase además y les llamaban los trillizos apagaban la vela en la guardia o sea que ellos celebraban en todos los ámbitos del cumpleaños juntos esta familia esta familia se hizo famosa porque tres hermanas se convirtieron en abuelas el mismo día tres primas con las que estamos hoy con sus niños han pasado siete años han cambiado mucho las cosas desde aquel directo hasta ahora Susana bastante han llegado hermanitos han llegado hermanitos a la familia tanto de Rocío de Gloria y nuestra Noa a pesar de ser un cumpleaños diferente habéis tenido vuestros regalitos ¿no? sí un reloj y un reloj y un reloj y un reloj cumplido siete añitos siete añitos ¿a que sí? Rocío ¿qué le pedíamos a ese número siete? salir lo antes posible de esto y todos con salud que es lo importante para poder seguir celebrándolo muchos años más es muy curioso porque dicen que en esta situación los pequeños son los que mejores han entendido el tema del confinamiento ellos lo han tenido claro sí perfectamente ¿verdad? ellos entienden y además con mucha paciencia por lo menos Antonio y yo creo que los primos igual con paciencia más que nosotros Los Veleros una familia unida en la que tres primos decidieron nacer el mismo día de hace justo siete años ellos desde luego lo tienen claro cuando acabe el confinamiento ¿qué es lo primero? ¿qué vais a hacer? ¡celebrar nuestro cumpleaños! ¡a celebrarlo como se merece! ¡un aplauso fuerte! ¡feliz cumpleaños! volverán los besos y los abrazos la alegría a nuestras calles a llenarlas con nuestra música porque nuestras ganas de vivir pueden con todo especial Andalucía Directo este domingo en Canal Sur lo vamos a contar juntos Pues ya lo ven todos ustedes estamos separaditos porque aquí en el medio se va a poner la nueva presentadora y editora de Andalucía Directo de los domingos que es ¡atención música! Muy buenas tardes buenos separaditos qué pena compañeros de no poderos dar un abrazo y un achuchón hacemos un codito hacemos un codito un codito por aquí otro por aquí como les gustaría estar a muchísimos andaluces apretaditos pero nosotros vamos a estar más cerca que nunca también los domingos con servicio público con noticias con entretenimiento a ver si nos entretenemos un poquito que tocamos de esto Soco López que ustedes conocerán porque forma parte de la plantilla de Canal Sur de hace muchísimo tiempo con amplia experiencia en informativo en retransmisiones de radio y de televisión andaluza con mucha familia en Extremadura de manera que es del sur de la península por los cuatro costados y bueno y que también viene un poco con el uniforme que traemos todos hoy sin darnos cuenta la casualidad que parecemos que formamos parte de la tripulación de un vuelo que si hablamos del número de programa del próximo domingo sería el 5568 un vuelo que además despega y va por todas las provincias de Andalucía con grandes profesionales el vuelo 5568 que está a punto de despegar y que aterrizará el próximo domingo a las seis de la tarde el próximo domingo a las seis de la tarde el domingo a las seis de la tarde que no se olviden ¿por qué? esta extensión de Andalucía Directo porque ahora más que nunca queremos estar cerca de todos ustedes ahora más que nunca está justificado que nosotros estemos como siempre hemos estado más si cabe pegados a los andaluces que necesitan de un medio de comunicación que cuente como nadie lo que pasa en nuestra tierra y para eso estará Soco López el domingo con todos ustedes el domingo a las seis de la tarde por cierto sin peluquería y sin maquillaje porque como estamos como estamos nos maquillamos y nos peinamos y así están todos los andaluces también por cierto que hablabas del color azul modesto pero entrar en un plato de color verde eso da mucha esperanza que es lo que queremos contaros también los domingos pues nada el domingo a las seis de la tarde y hablando de pelos este reportaje va por ti así estoy yo con estos pelos vámonos a Almería todos hemos pensado que cuando termine la cuarentena nos va a suceder esto Rupert te necesito despacio no a lo loco estoy haciéndolo a lo loco a Anagore le ha quedado bien con Alejandro han entrado a matar no te cortará el pelo hasta que me muera allí cosas como esta y después pasan cosas como esta porque estoy acostumbrado porque estoy acostumbrado porque estoy acostumbrado porque estoy acostumbrado mírate él quería que yo le recortara desde la bolsa le recortara por aquí y no me dijo y yo le entendí que quería que le repasara entonces estaba en cero yo no lo sabía y cogí la cuchilla y directamente hice una autopista con toda la cabeza y no hubo una manera de solucionar lo mejor es esperar a que los peluqueros vuelvan a coger las tijeras pero si no tienes opción escucha primero y principal aunque os veáis el cabello muy largo no os cojáis la tijera recogedlo en un moño una trenza como queráis pero por favor no os cortáis el pelo solas en casa si tenemos la suerte de conseguir un tinte también hay que tener cuidado y como podéis comprobar la venta de tinte sí que ha aumentado bastante de algunos no nos quedan en exigencia al estar las peluquerías cerradas se nota que sí se está vendiendo más tinte un truquito que podéis hacer es echároslo simplemente abriendo donde haréis vuestras rayas al peinaros y echároslo en la raíz y en la zona frontal solamente en esas dos zonas en vuestras rayas y en la zona frontal así os veréis estupendas y no vais a sobrecargar el cabello de producto ni os vais a estropear el pelo otro día más que no se hagas con mi pelo procurar tintaros con un color que sea un poquito más claro que el vuestro porque los colores de productos comerciales tienen mucha carga de pigmento y luego a vuestros profesionales que os tengan que arreglar ese trabajo les va a costar bastante recuperar vuestro tono personas como yo que somos más jóvenes y hemos tenido que salir a trabajar podemos solucionar el tema rapándonos la cabeza y dejándolo estar si tuvieseis que meter algo de máquina no os paséis números muy cortos para que no se vea todo esto excesivamente rapable no hagáis en esta zona sobre todo no os metáis mucho porque luego cuesta mucho volver a recuperar todas las zonas de unión por los pelos nos hemos dado cuenta de que los profesionales de la estética son muy necesarios bueno 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 ahora sí que estoy un poquito nervioso porque Fernando García Aldón me pide paso ha llegado el momento de la sorpresa Fernando ¿estás por ahí? sí estoy por ahí pero tienes que decirle a un vecino pues vale buscamos que se salga buscamos a Antonio Antonio acaba de cumplir 72 años está recién operado de corazón y está viendo la tele ahora mismo me está viendo a mí están viendo Andalucía Directo lleva varias semanas sin ver a lo que más quiere en este mundo que es a su nieta Carmen así que Antonio si tienes 72 años te han operado de corazón y echas de menos a tu nieta sal al balcón ahora si estás en el balcón ya salúdame ahí está todavía no ha salido estamos enfocando el balcón Antonio no 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 este es el balcón el que está vacío ahora viene atención ahí está ahí está Antonio y los vecinos le aplauden muchas felicidades y está operado de corazón y nosotros dándole sus mira el aplauso que le están dando sus vecinos ahora mismo por ese 72 cumpleaños bueno tenemos a una tenemos a una cómplice en este caso que es que es su mujer y necesitamos que nos mande que nos mande una cesta para poder darle el regalo necesitamos que nos lancen una cesta a ver dónde está ahí viene la esposa que ha sido nuestra compinche una cesta que tiene preparada su mujer eh atención y este hombre diría ¿qué he hecho yo? vamos a ver para meter esto no se lo pierdan mire a ver lo que nos va a echar ha preparado una cesta una bolsa para que le hagamos llegar le voy a pedir también a María que está aquí de cómplice con nosotros por favor que me eche una mano toma aguanta esto un segundito que bueno vamos a ver lo que trae aquí la cesta el bolso y vamos a hacer lo siguiente que vamos a meter una carta una carta en este en esta bolsa ¿vale? te me eche María un segundito lo vamos a sacar la carta para el para Antonio nosotros podemos verla antes Fernando la carta ya no ya va para arriba y ahora te voy a ir contando lo que dice esta carta antes de que llegue Antonio Antonio va a empezar a leer esa carta ahí está la carta que dice lo siguiente hola abuelo soy tu nieta me preguntas a diario a ver a ver me preguntas a diario en las videollamadas y me acuerdo de ti tú piensas que con tantos días sin vernos no te voy a reconocer y que equivocado estás abuelo yo recuerdo hasta la primera vez que te vi y cuando este bichito malo se vaya estaremos de nuevo juntos y nos volveremos a abrazar te quiero abuelito feliz cumpleaños que maravilla que maravilla que maravilla que emoción Antonio a ver a ver un momentito un momentito todo el mundo en silencio quiero mandar desde aquí un abrazo muy grande a todos los abuelos de España y de todo el mundo que están como yo confinados tener paciencia y ver mucho el canal que nos trae muchísimo bravo Antonio felicidades felicidades Antonio ole las cosas bonitas los besos de confinamiento esos besos de balcón esos aplausos que se clavan en el alma de verdad vaya sorpresa el 72 cumpleaños tanta buena gente gracias a su hija Carmen que se puso en contacto con nosotros para que le hiciéramos llegar esto esta carta que guardará con cariño Antonio y su familia muchísimas gracias y a disfrutar gracias un abrazo un abrazo felicidades a seguir recuperándose Antonio tienes que ser un tío fenomenal porque te quieren un montón por algo será bueno tenemos que ir con una última hora en estos momentos enseguida estamos en Granada con una última hora pero tenemos que pasar antes por Jaén para que ustedes recuerden a un joven que se hizo famoso en la televisión Juan Magusman ¿lo recuerdan? y así suena modesto así suena la interpretación de la canción que ha preparado Juan Magusman para su pueblo para Bailén una auténtica maravilla que ya nos está poniendo los pelitos de escarpia y bueno vente por aquí porque menos mal que llevamos puestas las mascarillas y no se ve como se le cae la babita a los papás ¿no? vaya que sí se puso ahí una tarde y la compuso ahí para el pueblo yo creo que lo mejor será preguntarle precisamente a él que tiene un micro y me puede contestar Juan Magusman muy buenas tardes buenas tardes oye ¿cómo se te ocurrió el componer esta canción? pues no sé yo quería dedicársela a mi pueblo y pues ya que estamos aburridos en la casa pues aprovecharlo para hacer una letra no sé ¿y cómo te inspiras tú para crear estas letras? pues yo me inspiro en todo lo que está pasando todo lo que está sufriendo el pueblo con no poder salir y yo me he inspirado en eso bueno y anima a toda la calle pues esto que fíjate cómo están los balcones repletos de gente yo creo que un pequeño aplauso le podemos regalar ¿no? a Juanma Juanma ¿sobre qué hora sales tú a cantar normalmente? me parece mentira por todo lo que están luchando por esta vía y una carta pa' mi pueblo para decirle que lo quiero y que me hace mucha falta y pa' lo malo y pa' lo bueno y una carta pa' mi pueblo para decirle que lo quiero y que me hace mucha falta y pa' lo malo y pa' lo bueno mardita enfermedad que hay un dicho muy presente que son las buenas personas las primeras que se van que se hiciera famoso en Yo Soy del Sur pues deleitando al vecindario cada tarde en su calle como hace tantísima gente en estos días muchísimas gracias también por ese destello de música y de arte deseamos que tenemos pendiente una última hora que nos llega desde Almuñécar en la provincia de Granada estamos en directo en los accesos al pago del rescate donde se ha producido un llamativo deslizamiento vamos hasta allí porque ha habido importantes daños en viviendas cortijos en un depósito de agua Teresa cuéntanos que ha pasado exactamente Hola Modesto ¿qué tal? Pues sí como bien has dicho se ha producido un deslizamiento que ha provocado importantes daños en varias viviendas de la localidad de Almuñécar y también en un depósito que suministra agua a la zona estábamos intentando llegar hasta el lugar donde se han producido estos incidentes pero nos ha sido totalmente imposible debido a que el camino de acceso estaba en pésimas condiciones tan solo se puede acceder en 4x4 y nosotros no veníamos preparados para ello podemos decir también que el ayuntamiento nos ha informado de que el corrimiento de tierra ha abierto una grieta principal de más de un metro de anchura y que ha afectado a unos 150 metros lineales lo más importante es que tan solo se han producido daños materiales no hay ningún peligro ya que en este momento cerca de la zona no hay ningunos vecinos y tampoco estaba habitada la vivienda eso es algo muy importante estamos viendo imágenes no sé si si las estamos viendo efectivamente porque no hemos podido acceder a la zona es muy difícil llegar a este punto pero nos han mandado algunas imágenes que muy complicado nos hacen comprender la dificultad de lo ocurrido afortunadamente nos hemos quedado en daños materiales gracias Teresa por esa última hora supongo que en próximos servicios informativos tendrán más cuentas de lo que ha ocurrido ahí gracias buenas tardes y terminamos aunque estemos en casa aislados hacer música juntos es una forma de permanecer unidos los jóvenes músicos de la orquesta de la Universidad de Jaén encima lo hacen de esta manera tan creativa tan visual convirtiendo sus solitarios ensayos caseros en una especie de cómic que parece dibujado a tinta china que es que parece que es ¡Suscríbete al canal!